Música Hace 10 años empecé a sufrir en silencio bullying por tener obesidad No soy una persona que cuente sus problemas entonces traté de superarlo solo Tenía la mentalidad que un deporte podía cambiarme sentirme más cómodo conmigo mismo Pero donde vivo el único deporte que había era el fútbol Donde era malísimo Siempre que jugaba la pasaba horrible Eso me terminaba de sacarme las ganas de seguir intentándolo Me empecé a sentir un fracaso Una persona diferente a la de mi edad Que hasta para jugar videojuegos era malo No me asimilaba en nada con mis compañeros Y me preguntaba a mí mismo una y otra vez ¿Cómo puedo ser malo en todo? Tandé de buscar algo diferente Algo que me guste para los días malos Mi papá tiene un taller automotriz Empecé a pasar tiempo con él Ayudándolo Y poco a poco fui entrando en el mundo de los autos Desarmándolos, armándolos Aprendiéndome sus partes Yendo a carreras Y con el pasar de los baños Iba aprendiendo y armándolos cada vez más No convivía lo que me gustaba con gente de mi edad La pasaba mucho mejor con gente mayor Que sabía lo mismo que yo Entonces Ahí fue como empecé a entender todo ¿Era diferente o mis gustos eran diferentes? Estaba acostumbrado a una sociedad Donde generalizan los gustos de los demás Que no están acostumbrados a cosas nuevas Y la realidad es que no somos todos iguales Y ahora les hago una pregunta a ustedes ¿Se sintieron un fracaso alguna vez? Damos por hecho Que a veces nos asociamos a la sociedad Intentando hacer cosas que no nos gustan Simplemente para no quedar excluidos Y asimilarse con los demás Es un completo error Actualmente ¿Se sienten cómodos como ustedes mismos? ¿Están haciendo lo que en verdad quieren hacer? Hay personas que se pasan toda su vida Haciendo algo que nunca les gustó Y la verdad es que hay que probar cosas distintas Para el cual de todas nos interesa o nos gusta Yo busqué otro deporte Probaban clases de educación física Pero adivina Ahí sí sentí un fracaso Me gustaba andar en bici Pero lo hacía solamente cuando estaba aburrido Hasta que un día Me empezaron a pasar un montón de ciclistas Ahí es cuando me puse a pensar Bueno, es un deporte Es algo diferente Así que capaz que me gusta Y como para colmo tiene ruedas Como los autos Esas cosas tontas que yo pensaba Me hicieron animarme a probar Con el tiempo pude comprar las cosas Y empecé a entrenar Hacer salidas Y maratones en bici Por fin había encontrado un deporte Que me gustaba Me sentía cómodo Ya no me sentía el fracasado Que me consideraba siempre Pero volviendo atrás Con el tema de los autos ¿Por qué elegí esa pasión? Elegí la pasión de los autos Como puede elegir cualquier otra cosa Pero llegó en el momento indicado Que me hizo generar ese interés hacia ellos Conocí a gente Que iba por el mismo camino que yo Que les gustaba lo mismo Que tenían Todas una historia diferente para contar Pero todas se vinculaban por los autos Había personas que Quizás no se vinculaban con otras personas Quizás porque en parte La pasión de los autos dependía de No tener personas a tu alrededor Sino que estabas vos y el auto O quizás en parte Preferían la soledad Que a veces no era tan cruel como las personas Entonces ¿Por qué seguimos sin hacer cosas nuevas? Podemos tener miedo de intentar algo Que no funcione Intentarlo Y que pensemos que fracasamos O simplemente mentalizarnos De lo malo que puede llegar a pasar No estamos acostumbrados a saltar Y descubrir cosas nuevas Pero te vas a caer con las ganas de no saber Gracias